¡Hola brusitos! ¿Cómo están? Quería avisarles que en la parte de atrás de mi casa Empecé a construir una pequeña granja Recién la empecé, así que tiene pocos animales Pero ya todos tienen pareja Así que voy a empezar a... ¿Pero qué es un burro aquí? Ah, va, no importa A modo de cambiar de tema, también quiero mostrarles a mis ovejas Que quiero tener muchas y de diferentes colores Para que tenga diferentes tipos de... ¿Lana? ¡Ah, no mames! Ahora sí te pasaste de pendejo ¿Sabes? Creo que debería venderte De verdad es que a veces no entiendo ¿Por qué siempre encuentro aldeanos dentro de las fuentes? Pero bueno, les voy a ayudar a salir Ok, ya está ¡Salgan, salgan! ¡Son libres! Eso es, muy bien Ahora solo coloco los bloques y traten de evitar volver a meterse, ¿ok? ¿Y este? ¡Oh, acaba de pedir un deseo! ¡Ah, ya entiendo! ¡Pero, pero no, no, no! Ok, ¿vas a aceptar una cita o te vas a perder la oportunidad, guapa? Excelente Espera ¡No! ¡Esos tipos están peleando solo contra uno! ¡Hay que ir a ayudar! No esperaba más de ti, la verdad ¡Ey! ¡No sean abusivos! ¡Déjenlo en paz! ¡Uy! ¡Uy! Bro, ¿acabas de golpearme? ¿Ustedes lo vieron, verdad? ¡Me dolió! ¡Eso no está bien, bro! ¡Eso no está bien, bro! No importa cuántas flechas me lances, tu destino ya fue Pero, ¿qué pasó? ¿Se te rompió el arco? Bro, pero qué mala suerte Bro, no... ¿Sabes qué? Toma mi arco Quizás eso te haga sentir mejor ¡Ah, mucho mejor, ¿no? De nada, bro De verdad que en las bandas hay mucho oro, ¿no? ¡Uy! ¡No, no, no, no! Pero... ¿Tú? ¡Gracias, bro! ¡Eres lo máximo! Yo también estaré ahí cuando más lo necesites ¡Ey, bro! ¡Cuidado! ¡No! Ok, ¿estás listo, Bob? Muy bien ¿Tú entrarás primero? Va, entramos Buenas tardes, familia ¿Cómo están? Hoy la prueba será para el niño Entrega el arma, Bob Recógelo, niño, y escucha Te daré 64 esmeraldas Si le disparas a tu papá ¡Cómo que no! Niño, lo más seguro es de que él te abandone por cigarrillos ¿Qué te parece? 64 bloques de esmeraldas Si le disparas a tu papá ¿Otra vez no? Pero... Sí, 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 sí Buena idea Ok, niño Te entrego una PC Gamer Si le disparas a tu papá Sé que la decisión es muy difícil Y te va a tomar tiempo Pensar que... ¡Uy! Estos aldeanos están bien locos, ¿no? Uy, Bob ¿Qué te parece si interrumpimos? Excelente, ¿vamos? ¡Ey, detengan todo! Que tengo que darles un mensaje importante Así que presten atención Tranquilo, bro Pronto acabará tu sufrimiento Ok, te voy a avisar a todo el mundo Que no solo tengo el canal O perfil en el que estás viendo este video De hecho, tengo muchas redes sociales Que no utilizo mucho Pero a lo mejor Si las visitan Empieza a tener más actividad Discord, Twitter, Instagram, YouTube TikTok, Twitches Uy, imagino que tú eres su hijo, ¿no? ¡Qué pena, bro! Bueno, los links están en el perfil O en la descripción de este video Así que si mis videos Alguna vez te sacaron una sonrisa Por favor, comparte este video Y sigue todas mis redes sociales Ya está Eso es todo Créeme, niño Le hice un favor Brositos Hice un reto de escondidas extremas Con aldeanos Así que velo Si aún no lo viste O checa otro video recomendado Suscríbete Adiós